A todos que estén bien sentados en el silencio. Segunda llamada. Hacen la escenografía, por favor. Hacen la escenografía, por favor. Hace 158 años, en la guerra contra Estados Unidos, unos jóvenes cadentes, casi niños, con su valor, nos enseñaron lo que significa el amor a la patria. Tras múltiples victorias por casi todo el Valle de México, el 13 de septiembre de 1847, los soldados norteamericanos llegaron al castillo de Chapultepec, en el que se encontraba instalado el colegio militar y lo atacaron ferozmente. Desafortunadamente, muchos soldados mexicanos mueren quedando solamente un grupo de jóvenes cadentes. El general Monterde les ordena abandonar el castillo para salvar sus vidas. pero ellos se niegran a obedecerlo. ¡No hay-ha, no hay-ha, no hay-ha, no hay-ha, no hay-ha, no hay-ha, no hay-ha Lesión Butío, pero tocó sufrir- ¡No hay-ha, vamos-la- polq-primero! ¡Lucharános hasta la muerte! Síntete al piso, si anotado, síntete al piso, síntete al piso, síntete al piso, yaven mató a uno de ellos, pero después murió acribillado. ¡Alto! ¡Es mi ropa de patria! ¡Así como venzando al espado! Juan de la Barrea, que era el más inteligente, organizó la construcción de varias fortificaciones, cayendo muerto en esta empresa. ¡Por él tiene que tapar, pero no pueden derrubar a todos! Francisco Márquez, a pesar de ser el más joven, fue uno de los que luchó con más valor y decisión. ¡Valor y decisión! ¡Viva por mi nación! Agustín Belgar, de igual forma, luchó con todo su corazón, y murió con la prensa en alto. ¡No me vas a morir! ¡Ya me prendieron mi feliz! Finalmente, Juan de la Escuchilla, tras darse cuenta que la derrota era eminente, decide subirse a la parte más alta del castillo, agarra una bandera de México, se le arrolla en el cuerpo, se le arrolla en el cuerpo, y se arroja al vacío. ¡Puedes tratarnos, pero jamás tendrás más extranjera! ¡Viva Bacito! ¡Puedes tratarnos, pero jamás tendrás más extranjera! ¡Puedes tratarnos de la historia! ¡En esta ocasión, tenemos terminadas al nativo, como los bebés! ¡Gracias! Es precisamente por estos actos heroicos que recordamos con mucho cariño y respeto a estos seis niños héroes quienes nos demostraron que el amor a la patria no se mide de los pies a la cabeza, sino del corazón al cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!